¡Muy buenas gente! Yo soy Tacomo decían, bienvenidos una vez más, vamos a jugar Super Mario Kart. En el capítulo pasado vencimos la Star Cup en dificultad 50, lo que significa que ya llega, es el momento de llorar. Vamos a jugar en la dificultad 100 en el Mushroom Cup y ahí van a ver lo jodida que es la evolución de las computadoras, sincero. Son satánicas. Vamos a presionar B de una vez. Por cierto, quiero mencionarles que un Let's Play antiguo que se llamaba Royzak, hoy en día ya murió, ya no sube videos, pues hice una canción de este juego que siempre me encantó de niño. Puede que hoy en día no sea la gran cosa, pero resume perfectamente la experiencia de jugar Super Mario Kart. Y les recomendaría que le echaran una ojeada. Se lo dejarán en la descripción, ya que así verán cómo es la dificultad 50, resumida. Perdón, 100, de forma resumida. Y si en las otras tres ya probamos a estos tres idiotas, eso le dará la oportunidad al dinosaurio verde, ¿por qué no? Y aquí como pueden ver hay una copa, una copa especial. Honestamente no recuerdo cómo se desbloquea la copa. Creo que con que te pases estas tres en dificultad 100, se desbloquea. Esta, esa pista, mejor dicho, esa copa, Special Cup Race, es exclusiva de la dificultad 100. Es la más cabrona. Y pues, no recuerdo si era necesario pasártelos en 50. Yo siempre lo juego así, este juego lo paso en 50 y lo hago en 100. Pero pues ya qué. Vamos al Motion Cup. Prepárense chicos, porque vamos a valer madres aquí. Voy a concentrarme completamente en la carrera, así que espero llegar en los primeros puestos. Y el número uno es Cupa. Interesante. Agarremos un poquito de dinero. Ya ven, en el modo 50 para esta parte yo ya estaba en primero y aplastaba. Ese estúpido no me deja. Aquí hay que derrapar, chido, porque si no nos arrebasan. Y actualmente creo en mi Wii U. ¡Ay, hijo de perra! ¿Vieron eso? Me calculo y todo. Tengo pasadas estas cuatro copas a excepción de la Special Cup. Y no es por aventar hype que dé el segundo lugar nada más. Creo yo recordar que en la Super Nintendo ahí sí lo llegué a hacer en primer lugar porque era pro. Lamentablemente cuando más creces se te quita lo pro. Y aquí tenemos una estrellita que manda al carajo las tuberías. Y hoy en primer lugar tengo que mantenerme. Voy a guardar este Koopa rojo para cuando, fuck, intenten arrebasarme los hijos de su madre. Hablando de desrebasar... ¡Mole Koopa! De hecho, creo que no recuerdo la última vez que jugué con Yoshi. La verdad, con los años he odiado a Yoshi. Creo que lo conté en mi Let's Play de Mario World. ¡Bastardo! ¿Vieron eso? Pero igual no bastó. Igual quedé en primero. Y me frené completamente. Todos me chocaron. Así, yo le perdí mucho cariño a Yoshi. Gracias a Smash. Ya que sus combos son jodidos para mí. Yo batallo mucho a enfrentarme a un Yoshi. Y así ganamos. A casi nada porque me aventó la banana. Fue cierre épico de la pista. Muy bien, vamos a la siguiente. No recuerdo cómo se llamaba esta. Yo siempre de niño pensaba que esto era como un campamento. No sé por qué pensaba eso. Supongo que era por el puente. No sé. Ah, creí que había sido el hongo. Me ilusionaste, juego. Perdón, el rayo. Aquí es otro atajo. Mini atajo. Pero es bueno aprovechar estos atajos en la dificultad. Aquí vayan despacio. A la hora de dar vuelta. No giren completamente. O sea, no presionen fuerte el pad para dar la vuelta. Yo lo que hago es presionarlo varias veces. Para así no hacer un giro tan cabrón. Porque si giras mucho. Ahí sí vas a perder el control del kart. Y vas a valer madres. Así que es recomendable que le hagan de poquito a poquito el botón. Muere. Wow. ¿Qué pasó ahí? Le pegué, pero... Deja de quitarme el dinero, Peach. Bueno, no sé qué pasó. Pero con que Koopa no vaya ganando. Ahí me aventó un hongo. Ahora sí me avientan hongos. Lo siento, chicos. No lo voy a tomar. Espero que en las siguientes carreras caiga hacia un hongo. Pero por ahora los voy a evitar. Se van a quedar con las ganas de ver a tu personaje chiquito. Pero a menos que lo hagan ustedes jugando el juego, ¿verdad? Yo antes lo agarraba porque dije... ¿Por qué? ¿Por qué me avientan hongos? ¿Qué no me dan turbos? Ah, era demasiado estúpido. O ingenuo, mejor dicho. Y está empezando a spamear la pista con hongos. Como Bowser con las bolas de juego en la copa pasada. Una banana. Esto no me sirve. Podría haberlo guardado. Ah, le dio Bowser. ¿Karma? Pero... Oh, mierda. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Minimo rebazo, Peach. Minimo rebazo, Peach. ¡Hastado! Ok, vamos mal. Vamos muy mal. Sí, no voy a hacer el round perfecto para que quede en primer lugar. No. Estos videos van a ser de a la primera. A ver qué saqué. Así se va a quedar para siempre inmortalizado en un video. No, mam. ¡Estúpido Koopa! Me va ganando. Aún se puede ganar. Esta pista es peligrosa. En esta dificultad. Puede que aquí veamos la primera muerte, chicos. ¡Estúpido Koopa! Es que choco con ellos y me avientan a mí. Me empujan a mí. A ver, tengo que hacer que Koopa quede en cuarto lugar o en tercero. Si llega el tercero y yo en primero, empataré esta vaina. Pero para eso tengo que golpearlo. O mejor aún, tirarlo de la pista. Estoy empezando a spam ver. No, ya. Cuando yo uso una banana, se quita la otra banana que tuve. Maldita sea. ¿Qué usé? ¡Ay, estúpido! ¡Volteé a ver el mapa! ¡Ay! ¡Estúpido minimap! Recomendación. No voltear a ver el mapa. El mapa es jodido. Digo, para empezar el mapa solo es una excusa. Para... Cuando no hay multijugador. Y aquí, no les recomiendo para nada usar la estrella. Porque si saltas, más la velocidad que tienes. Volarás a saltar demasiado. Y créanme, no es bueno. ¡Wow! Tengo esto. Aquí, aquí puedo usarlo. Puedo usarlo. Puedo usarlo. ¡Oh! Eso es, eso es, eso es. Lo logré. Tengo... Voy en primero, voy en primero. Mínimo mostré este atajo. Ojo, hay que tener cuidado en ese atajo. Porque si la cagan, se pueden caer. Y le di a Bowser de nuevo, maldita sea. No, no estoy viendo el minimapa. No sé en qué puesto va Koopa, pero... Espero que vaya... ¡Oh, genial! Va en tercero. ¡Empate! Logré empatar esta mierda. Sería muy gracioso que en la última pista... Koopa y yo valiéramos madre. Y Peach ganara. Porque ella ha estado en segundo lugar las últimas carreras. Veamos. Empatamos. ¿Ah, no? ¿En qué puesto quedó Koopa en la primera copa? Mejor dicho, en la primera pista. Supongo que vi mal, pero... Bueno. Por mayor seguridad, hacer que Koopa no gane. Aquí las cosas están poniendo tensas, chicos. Concentremos unos vueltas, gira. Eso es. Derrape perfecto. Sigamos derrapando épicamente. Aquí sí sería buena idea usar los turbos. Ya que nos van a... A impulsar... Mucho. Y serviría bastante. Mi mayor enemigo en esta pista... Son los Tom's... En la primera parte. La primera vez que salen los Tom's... En esta pista... Pueden llegar a ser muy troles. Aunque... En el momento que menos lo esperan... ¡Pam! Les aplasta. Bueno, no. En esta no. En la que sigue. Bueno, en esta tampoco. En la que sigue. Sí, me equivoqué. En esta parte. Aquí es donde los Tom's... Pueden ser más problemáticos. Así que hay que pues... Ver las... Las sombras para saber dónde coño van a... Aparecer. Mejor dicho, caer. Uf. Y yo ni siquiera estoy pensando con claridad. Porque este juego me está poniendo un poco nervioso. Más Koopa. Que no deja de perseguirme. Wow. Estoy volviendo un poco errático. Un Koopa rojo lo guardaré para... Cuando me arrebase. Porque sí. Que me va a rebasar. Se va a aprovechar el momento perfecto. Y no agarra ninguna moneda. Genial. ¿Cuántas tengo? 14. Au. Menos mal... Esos Tom's no te quitan dinero por chocar con ellos. ¿Verdad? Guiño, guiño. A ver. Tengo... Tengo una ligera ventaja. Ahora sí me puedo dar el lujo de ver el minimap. Este es un buen objeto para guardar. Ya que podrían darme hongos, pero... No es necesario. El nivel ya me da... Me da... Algunos turbos. Así que no hay problema. De hecho ya la gané ya. Dudo mucho que me pueda rebasar ya. No se acerca porque sabe que tengo un Koopa rojo. Y si en este juego estuvieran los Koopas azules... Uff. Este juego sería un caos total. Menos mal los Koopas azules se inventaron para el Nintendo 64. Si disparo el Koopa estoy seguro que va a tomar velocidad el estúpido Koopa. Y irá por mí. O si choco. Miren aquí lo dispara. Y creo que no le di a nadie. Porque esa estuvo más tensa pero tuve el control todo el momento. Y conseguí una vida. Tengo cuatro vidas ahora. Pero si pudieron ver que ahora los computadores son un poco más molestos. Y la dificultad va progresando. Depende a la Koopa. Creo que ya gané. Ya no importa que salguen. O eso espero. Esta está buena. Si usas un Ongo en el brincolín. Vas a... En la parte en la que brincas. Vas a salir volando al carajo. Una vez caí encima de la tubería. Y me atoré. La quito fue y me salvó. Literalmente caí arriba. Y creo que... Me pasó de nuevo otra vez eso. Pero nada más me empujó. O sea, me tiró. Me tiró a un lado. Son esas veces en las que rompes el juego y no te das cuenta. Wow. Koopa ya se puso agresivo. ¿Quién diría que mi mayor enemigo pasó de ser el rey Koopa a Koopa? No tienen... Bueno. Al menos siguen siendo Koopa los malos. Supongo yo. Yo fui de los que se entriste... Espérate. Sí. Yo fui de los que se entristeció por saber que Koopa... No estaba en el Nintendo 64. Metieron a Wario. No me quejo. Me gusta Wario. Pero no sé. Ya le había agarrado cariño a Koopa. Es mi personaje favorito en este juego. Siempre juego con Koopa. En este Let's Play, por razones de Let's Play... No lo estoy usando. Quiero, pues, mostrar personajes. La idea es mostrar todos los personajes que pueda. Y, pues, eso es todo. Wow. Todos me cayeron encima y me sacaron. Genial. Y Bowser volvió, chicos. Con armas. Au. Me envienta hacia atrás el desgraciado. Una banana. ¿Para qué yo quiero esto? Ah, en este juego Yoshi tiene su voz original de Mario World. Aprende algo Yoshi Island. Yoshi Story. Sí. Sí, yo soy de los que prefieren la voz de Mario World. Es que es perfecto. Sé que son efectos de sonido. Pero está bueno. Ok. Mínimo tengo que llegar en segundo lugar. Estúpido juego. Sí, también puedo meter las bananas para el frente. Pero yo nunca hago eso. No me gusta. Normalmente caigo yo en ellas. Y ya. Koopa llegó. Oh, no. Lagazos. No. No. Perdí. Bueno, supongo que esto me conviene. Aquí no pasó nada. Toma dos. Bueno, al menos mostré eso. Pude haber ganado si no fuera por... Oh, fuck. Ni siquiera sé cómo coño perdí. Así que... Al menos aquí ya sé que fue por mi estupidez en la tubería. Así que vamos a apuntarle. A ver si le doy. Y no fallé. Sí apunté, pero fallé. Esto está mal. Au. ¿Qué? ¿Quién fue? Fue el Luigi, ¿verdad? Vamos a agarrar un poco más de ventaja en las vueltas. Tengo un hongo, mas no sabría en qué momento usarlo. Puedo usarlo en el salto. Sí, vamos a usarlo en el salto. Ya que en este juego no puedes usar otro tipo de ventaja. Oye, un momento. Quiero recordar... Esta pista sí volvió. Sí, volvió en un... ¿En otro juego? Mario Kart 3DS. Siento que... La siento que he jugado esta parte en otros... En un juego 3D. Una vez me pasé de la... Del mapa, me salí de él y... Una vez sales, te quedas congelado y viene el Aquito a salvarte. Sí es posible, créanme. Tengo una banana y voy en segundo lugar. No sé qué vuelta es. No le estoy poniendo atención. Simplemente quiero ganar. Ahí está el... ¿Kupa? Sí, Kupa. Creí que se había caído, pero no. Última vuelta. Esto no me gusta. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Ay, no. Estúpido. No, no. ¿Qué, qué, qué carajo? Tírala para enfrente. Demasiado lejos. Bueno, con que quede en el top 3... Puede que gane. Sí, ya... Ya gané. Perfecto. ¡No! ¡Mierda! Bueno, ya no sé. Queda en segundo. Ya no sé qué pasó. Ya... ¿Cuántos puntos tenía? ¿30? Ay, mierda. Oh, fuck. ¡Empate! Uf, gané. Creo que Yoshi pasó del segundo lugar al primer lugar. No está mal. Y tenemos nuestra primera... Copa Dorada. Y Yoshi también hace malabanes como Peach. Uf, como pueden ver, no estuvo tan difícil, pero sí estuvo una dificultad mejorable a las del 50. Y la pista que sigue va a estar peor. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. Yo soy Takumo y en el próximo episodio vamos a jugar Super Mario Kart. Iniciaremos la... Flower Cup. ¡Suscríbete al canal!